Te lo dije, piensa en riesgo Permanece en la escuche Permanece en la escuche Me gustan los aviones, me gustas tú Me gusta viajar, me gustas tú Me gusta la mañana, me gustas tú Me gusta el viento, me gustas tú Me gusta soñar, me gustas tú Me gusta la mar, me gustas tú ¿Qué voy a hacer? Yo no sé pa' ¿Qué voy a hacer? Yo no sé ¿Qué voy a hacer? Yo no sé pa' Me gustan los aviones, me gustas tú Me gusta la moto, me gustas tú Me gusta correr, me gustas tú Me gusta la lluvia, me gustas tú Me gusta volver, me gustas tú Me gusta marihuana, me gustas tú Me gusta colombiana, me gustas tú Me gusta la lluvia, me gustas tú Me gusta la vecina, me gustas tú Me gusta su cocina, me gustas tú Me gusta camelar, me gustas tú Me gusta la guitarra, me gustas tú Me gusta reggae, me gustas tú ¿Qué voy a hacer? Yo no sé pa' ¿Qué voy a hacer? Yo no sé pa' ¿Qué voy a hacer? Yo no sé pa' ¡Qué voy a hacer! Yo no sé pa' ¿Qué voy a hacer? Yo no sé pa' ¡Qué voy a hacer! Yo no sé pa' ¡Suscríbete! Radio Radio Cinco de la mañana No todo lo que es duro brilla Remedio chino e infalible